Hola, soy Rosillo, me gusta vivir en Red Support. Es una manera de conocer a gente nueva y con lo cual puedes aprender a trabajar en un grupo. Porque hay muy buen ambiente de estudio, te puedes cruzar a la habitación de otro a pedirle apuntes. Realmente por el buen ambiente que aquí se crea, porque tienes gente para conversar de los mismos temas que a ti te interesan y para hacer cosas en común, cosas muy interesantes. Que por las tardes hay actividades como salsa. También es genial para aprender y mejorar el español, porque existen muchos españoles. Porque es muy fácil de ir a mi facultad, solo 10 minutos, así que no tengo que despertar. Porque me da la posibilidad de conocer gente muy diferente y de muchos países distintos. Y porque también la residencia organiza bastantes actividades en las que no participas, como clases de salsa, framenco. Que aquí mismo tengo todo y eso me parece genial. Y por qué conoce mucha gente de otros lugares y con lo que te hablo de muy buena relación. En tant que étranger, ella me ha offert la oportunidad de conocer muchas personas y hacer un grupo de amigos desde la primera semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!